Pues aquí estamos en una nueva review. Como os había dicho en los últimos vídeos, hemos cambiado de tienda y afortunadamente en la nueva tienda nos hemos podido permitir el lujo de dedicar toda una sala a poder dedicarla básicamente al canal, hacer vídeos y demás contenido para vosotros. Así que hoy vamos a estrenar esta nueva sala. Como veis también hemos cambiado la disposición, hemos parecido hacerlo con una mesa, poner el producto, tener aquí el iPad con anotaciones. Nos falta la decoración de detrás, así que si tenéis sugerencias son bienvenidas. Y nada, voy a mostraros lo que es el producto de hoy, que es el Bowers & Wilkins PX. ¿Qué es el Bowers PX? Es algo a tener muy en cuenta. Así que hoy voy a hablaros de lo que es el auricular de Bowers, el PX y esta es la unidad que tenemos en demostración. Lo primero y más identificativo de la marca Bowers & Wilkins es el diseño y es que tanto sus auriculares como sus altavoces siempre suelen tener un diseño que es distinto al resto de modelos. Y en este caso sigue siendo así. Tenemos un auricular Bluetooth con cancelación de ruido que es over-ear, es decir, que nos va a cubrir toda la parte externa del oído y sobre todo que se puede ver ya de por sí el diseño tan atractivo a la vez que es sutil y elegante que tiene. La construcción es muy buena, está hecha mayormente en metales, por ejemplo, tenemos la cadema que es de metal, tenemos las copas que son de metal. Muy importante, tenemos las sujeciones de las copas que son de metal, que esto cuando suele ser plástico es un riesgo y sobre todo también utilizan piel de calidad realmente. Tenemos almohadillas en piel, que estos son sinónimos de lo que es básicamente la marca Bowers & Wilkins. Otras cosas que tiene el Bowers PX que lo destacan frente a otros modelos de cancelación de ruido es, por ejemplo, que las almohadillas son reemplazables. En este caso esto se debe a que son magnéticas, entonces, tanto para limpiarlo mejor como si queremos cambiar las almohadillas, esto va a ser una clara ventaja. Luego tenemos el Bowers PX disponible en varios colores, en especial a mí me gusta mucho la versión Gold que podéis ver aquí, me parece muy atractivo y son pocas las veces que un auricular en tonos dorados queda bien, pero ellos lo han logrado. A destacar también en la estructura que las copas son giratorias, esto nos va a ayudar que se adapte bien al oído cuando nos lo vayamos a poner y sobre todo que si las ponemos planas como se ve en la imagen, si queremos descansar no tenemos más que ponernos en el cuello. Bien, como contrapartida a todo esto tenemos el peso y es que mientras haya auriculares como el Sennheiser PX-C que son 230 gramos, en el Bowers PX tenemos 400 gramos de peso, pero esto también es evidente porque al tener metales esto va a implicar que se vea perjudicado el peso. El sonido del Bowers a Wilkins PX es bueno en todas las frecuencias, eso sí a destacar serían los medios que es un medio que está muy adelantado, este es su punto estrella y sobre todo en mucha música que tenga que ver con voces y guitarras va a tener una clara ventaja respecto al resto de modelos con cancelación de ruido. Los graves y agudos son correctos en cantidad y muy buenos en calidad, ¿qué significa esto? Pues que un auricular o un altavoz puede llegar más arriba en los agudos o más bajo en los graves, pero si estos no están definidos va a sonar incluso peor. Y como en todos los auriculares cerrados la escena es mediana. Con todo esto yo os definiría al Bowers a Wilkins como un auricular que al ser bueno en todas las frecuencias es todoterreno, con lo cual vais a poder disfrutar cualquier tipo de música que deseéis. Y como de auriculares con cancelación de ruido va la cosa, yo os voy a hablar un poco de lo que son los mejores auriculares con cancelación de ruido. Los más conocidos son el Sennheiser PXC 550 y sobre todo de la marca Boss, el último modelo de tantos que han sacado que es el Boss QC35 versión 2. Con respecto al Boss QC35, este es un claro ejemplo de un auricular que tiene más agudos que el Bowers Awakens PX, pero los agudos del Boss QC35 pueden sonar algo metálicos. En cambio, los agudos del Bowers PX son más relajados y por tanto suenan con más naturalidad. Por otro lado, como os he dicho, los medios son el punto fuerte del Bowers PX y ahí no tiene rival. Y por último tenemos los graves. Los graves del Bowers PX llegan más abajo, tienen más grave y también están más definidos. Con respecto al PXC, el PXC también tiene más agudos que el Bowers PX y estos son igual de definidos. Por tanto, quien quiera un auricular de agudos, sobre todo le recomendaría el Sennheiser PXC. Y los graves es algo que ya se sabe y es que al Sennheiser PXC le falta un poco de grave, con lo cual el Bowers PX va a desempeñar una mejor función en los graves. Al final el resumen es que de los tres, el Sennheiser PXC es un auricular que recomendaría sobre todo para alguien que le gusten los agudos y también que busque escena sonora en un auricular Bluetooth con cancelación de ruido, porque el PXC es el que mejor escena tiene. Luego tenemos el Bosch QC35 que tiene la mejor cancelación de ruido de todos los auriculares de cancelación de ruido. Y por último tenemos el Bowers & Wilkins PX que es el que mejor sonido tiene de todos los auriculares con cancelación de ruido. El Bowers PX, al contrario de lo que son el PXC y el Bosch QC35, no tiene conexión por NFC, pero sí que tiene una aplicación desarrollada por Bowers & Wilkins que es para poder configurar el auricular. Dentro de esta aplicación tenemos varias opciones. La primera está en si queremos utilizarlo solo como auricular Bluetooth o como auricular Bluetooth con cancelación de ruido. Y entre las opciones de cancelación de ruido tenemos varios niveles predefinidos. Por ejemplo tenemos el nivel de oficina que es básicamente adaptado a las conversaciones entre personas. Luego tenemos el nivel de ciudad que es para evitar sonidos de coches y demás. Y luego la más fuerte de todas que es la del avión, que es para los motores del avión. Más cosas a tener en cuenta es el tema de la batería. La batería del Bowers PX dura 22 horas, pero tiene una contra que sí que considero importante a saber. Y es que la batería del Bowers PX se gasta siempre sea el uso que se le esté dando. Pongo un ejemplo, se nos acaba la batería y queremos conectarlo al ordenador para escucharlo mientras se está cargando. Pues no se puede hacer, porque incluso utilizándolo con el ordenador gasta batería. Al igual que los otros modelos, el Bowers PX también se puede controlar desde la cápsula. Básicamente tenemos controles de cambiar de volumen, cambiar de canción, sincronizado. Tenemos un jack de audio y a destacar, tienen puerto USB-C para cargarse, que es el nuevo estándar de los puertos USB. Y por supuesto están los accesorios de Bowers and Wilkins, que como siempre incluyen una funda de piel de muy buena calidad, el cable de audio y un cable USB-C para cargarlos. Así que nada, este es el análisis que quería traeros de los Bowers and Wilkins PX. Y es que a día de hoy, este es el mejor auricular con cancelación de ruido que hay. Si tenéis cualquier consulta, podéis hacerlo a pie de vídeo, por favor dadle al like, muchas gracias y acordaos que podéis visitarnos en Santos Justo y Pastor 164.